¡Hola amigos! ¡Selanlar, Arkadashlar! ¿Cómo están aquí nuevamente en mi canal después de un larguito tiempo? Mi nombre es Angélica, para los que son nuevos aquí en mi canal, bienvenidos sean ustedes. Y bueno, estaré hablando el motivo del cual no estuve aquí durante un larguito tiempo, creo si no me equivoco ha sido un mes. Pero antes de que empecemos con esta charla, porque el día de hoy va a ser una charla bien, bien menudita. Así que no se olviden suscribirse aquí abajito y prender por supuesto la campanita de notificación para cuando suba un nuevo video seas el primero en verlo. Y por supuesto, como siempre, espero todos tus comentarios, todas tus preguntas que tal vez ahí estés dudando, me las puedes hacer aquí abajito. Y por supuesto darle su bonito like a este videíto. Y bueno, así que empecemos una vez... Y bueno, Arkadashlar aquí nuevamente. Ay, no sé por dónde empezar a hablar porque este mes ha sido, no sé, bastante... ¿Cómo les podría decir? Me he sentido así como que estresada, a la vez enojada, a la vez triste y entonces por eso no hice videos. Porque no quiero hacer videos así de transmitir, bueno, no tan buena energía y por eso no lo hice, ¿no? Así que empecemos por el último video que subí fue cuando fuimos con mi suegra, ¿no? A la visita allá a la casa de la prima, de la prima, de la sobrina, no me acuerdo muy bien. Ese fue nuestro último video que... ese fue el último video que subí a mi canal. Y de ahí, a los días, a los días, la mamá de mi suegra enfermó. Ella ya es mayor, ya mayor, mayor, mayor de edad. Y cayó y se quebró parte de la columna, de la espalda. Y entonces todos los hijos tuvieron que correr a... Porque ella no vive aquí en Bursa. Vive en Izmit, que es a como unas dos horas y media de aquí. Así que mi suegra también tuvo que ir para allá con mi suegro. Se fue y... bueno. Estuvieron allá, la operaron y todo. Y me quedé a cargo de la casa. Me quedé a cargo de la casa y de los niños grandes que hay aquí en esta casa. O sea, entonces ese también fue uno de los motivos por el cual no estuve haciendo videos. Ya que metida 100 a... O sea, yo aquí atiendo a mi esposo y todo, ¿no? Pero esta vez fue como que todo cayó ahí encima de mí. Y me sentía como la segunda mamá, algo así. Así que no tenía el tiempo para hacer videos. Y me estresé totalmente este tiempito con esto de tomar ese papel de mamá. De mamá porque... Fue a la vez una prueba para mí. Y yo misma, ¿cómo les digo? Hacerme un examen de realmente si es que estoy lista para ser mamá. Y sí, puedo decir que sí vencí la prueba. Aunque me estresé bastante. Entonces por eso no hacía videos. Porque había días que estaba malhumorada. Y pues no quería transmitirle esa mala energía a ustedes. Así que ese es un punto por el cual no estoy haciendo videos. Espero me comprendan. Y con esto que acabo de decir no quiere decir que... Porque ya veo venir los comentarios. No es que me esté quejando. Porque como ustedes saben aquí tengo a mi cuñada también. Pero bueno, ella me ayudaba en lo necesario. Después todo quedaba conmigo. A mí me encanta cocinar. Pero ustedes saben cómo son los turcos. Los turcos es esto no me gusta, esto me gusta. Y lastimosamente aquí los malacostumbran a los muchachos. Las mamás a diferencia de las mamás latinas. Bueno, no sé cómo serán. Tal vez hay otras mamás latinas que sí malacostumbran a sus hijos. Y les hacen todo, todo. Les digo todo con todo, todo. Entonces, en esa parte me estresé un poquito. Porque aquí ya son grandes. Y van a decir, ¿y por qué no se hacen ellos sus propias cosas? Por ese motivo. Que les digo aquí, todas las mamás les hacen todo. No lo veo malo. En parte lo veo malo. En parte lo veo bueno. Pero bueno, fue una prueba para mí misma. Y bueno, yo siento que sí, sí me estresé un poquito. Pero a la vez, pasé esta prueba y sí que estoy lista para ser mamá. Hasta incluso ya mucho más rápido, más ágil. Lo veo por la parte buena, ¿no? Pero sí me estresé un poquito. Y pobre de mi esposo. Había días que de verdad que no sabía qué hacer, ¿no? Que me enojaba conmigo misma. Fue una prueba. Así que estuvimos con... Mi suegra no estuvo desde el último video que subí hasta ahorita. O sea, un mes y un poquito más. Y yo estuve ahí al tanto de la comida y de otras cositas. Mi cuñada sí me ayudaba, gracias a Dios. Porque si ella no me había ayudado, yo creo que hubiese sido peor. Y ahí había tirado la toalla a medio camino. Y aparte de eso, me enfermo, me enfermo. Incluso todavía tengo ciertos requisitos que todavía no han borrado. Me salieron no granos tipo como la viruela. Como la viruela. Yo creo que por el estrés y también con otros problemitas que he estado teniendo acerca de... ¿Cómo se dice? De la menstruación. Entonces yo creo que por eso también me comenzaron a salir granos enormes. Así que ese ha sido el motivo por el cual no estoy haciendo videos, amigos. Pero ya ahora, al fin. Ya llego a mi suegra. Y ya puedo hacer videos. ¿Y con qué les digo que... Me siento que sí pasé la prueba? ¿Por qué les digo el por qué les digo que sí pasé la prueba? La comida. Ustedes saben en el cashlar que los turcos son... Bien... Bien... ¿Cómo le digo? Tipo catadores con la comida. Y si no les gusta, no les gusta. Así que en esa parte, gracias a Dios, le gustó mi comida. Le gustó mi comida porque a mí me gusta cocinar. Gracias a Dios les gustó mi comida. Hubieron ciertas comidas que no me salieron. Obviamente no todas las manos son iguales y nunca voy a sacar el sazón que saca mi suegra. Pero sí, me salió rica la comida. En esa parte estoy bien feliz. Y que mi suegro diga sí. Cuando las veces que llamaba mi suegra, ¿cómo va yendo? ¿Qué están haciendo? Estamos bien. No me preocupo porque sé que están ustedes ahí. Bueno, tanto con mi cuñada y ustedes que se están haciendo cargo de la casa. Me siento tranquila. Entonces en esa parte me sentía tranquila. Pero había días, como les digo, que me hacían enojar. Al menos a estos muchachos. Y bueno, eso, eso quería comentarles al Gashlar. Pero bueno, gracias a Dios ya mi suegra volvió. Ella está bien. A la abuelita la dejaron allá a cargo de alguien porque le detectaron esquizofrenia. Pero esto no viene de ahora. Esto ya lo tenía desde hace, desde hace años. Pero ahora conforme ya está mayor, la señora se le ha... O sea, se le ve más eso de la esquizofrenia. Entonces necesitaba especialistas. Esos lugares donde llevan a las personas que tienen... Personas mayores que realmente no se las puede cuidar en casa. Buscaron pero no encontraron lugar. Pero ahora está en la casa de uno de los hermanos de mi suegra. Bueno, está con medicamentos y todo eso. Dios quiera se recupere muy rápido de su operación. Pero bueno, ya está mi suegra aquí en casa. Así que ella me dice gracias. Gracias por hacerte cargo de la casa. Y bueno, ahora descansa. Yo voy a hacer la comida y todo. Bueno, que no es que va a ser todo el año, ¿no? Sino hasta unos cuantos días. Ella estaba ayer, antes de ayer. Porque ella ha llegado hace un día, dos días. Un día, dos días. Dos días. Así que ella hizo la comida ayer. Ahora también la ha hecho. Me dice no hagas nada. Dedicarte a hacerte tus videos. Porque sé que no has hecho videos. Me dice no. Y bueno, así que aquí nuevamente ya siento que ya no tengo esa responsabilidad. De que tenía que tener todo listo, todo listo. Y bueno, eso quería comentarles un poquito. Hablar un ratito. No sé si habrá sido largo o corto este. Porque cuando es chisme, es larga la cosa, ¿no? Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Insha'Allah, Kadashilar. Ya con mejores energías. Y bueno. Nos vemos. No se olviden suscribirse. Si es que no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo. Y prendan la campanita de notificación. Y espero, como siempre, sus comentarios y su bonito like. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Good shittles. Chao, chao. 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 Gracias.